...a raíz de la carcajada que soltó Karen Minda cuando le mencionamos a Denizarse. Yolanda López, Denizarse. Vedette es aquella que puede vivir de subirse al escenario y vivir de eso. No solamente salir en un reality y bailar. Fuimos en busca de la presentadora de televisión para ver qué opina. ¿Y si considera que Karen Minda sea la única vedette ecuatoriana? Bueno, yo vedette no soy. O sea, yo he sido modelo y sí he sido participante de realities de baile. A pesar de que, mira, que en otros países, en Argentina, en una ocasión, tú deberías ser vedette. Es más, te llaman en Argentina la vedette ecuatoriana Denizarse. Y aquí también me lo dijeron en alguna ocasión, pero yo dije, ah, chévere, gracias por verme de esa manera. Aparte que, bueno, la palabra vedette no es para nada peyorativa, ni mucho menos, ¿no? Se refiere a una persona que es principal en un acto artístico. Este, bueno, pues si es la opinión de ella, hay que respetar su criterio porque no se puede hacer más, ¿no? Este, y bueno, pues Yolanda, yo lo único que sé es que Yolanda ha sido la pionera en el baile del pole dance, ¿no? Que es un baile acrobático, ¿no? ¿Me consideran a mi sexy también? Yo creo que sí, no voy a decir no lo soy. O sea, sí, sí, lo soy y pues de hecho yo me he agarrado de eso para hacer cosas aquí y también afuera. O sea, me ha servido bien. O sea, ¿tú consideras que Karen Minda sea la única vedette ecuatoriana? Yo a la única persona que yo podría haber considerado, que consideré, porque daba ese perfil de vedette, fue a mi querida amiga Sharon. O sea, ella tenía ese top de, porque ella nos representó afuera, ella salió en un Cristina, animaba, bailaba, actuaba. De hecho, ella fue presentada en el show de Cristina como vedette ecuatoriana, creo, si no me equivoco, ¿no? Si tú me dices a mí vedette, a mí se me viene enseguida la imagen de ella, de Sharon. Bueno, ahora, en cuanto, pues, a la señorita, sí, o sea, tiene su trayectoria, por supuesto, y ha hecho cosas muy buenas aquí en el país en lo que respecta a la imagen que ella ha querido proyectar. Pero para mí, cuando me dices vedette ecuatoriana, se me viene la imagen es de Sharon, que en paz descanse. Se me viene la imagen es de Sharon, que en paz descanse. Para de vos.